Envueltos en la bandera de Ucrania y pancartas en mano, miles de israelíes siguieron la transmisión en vivo del discurso por videoconferencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ante el Parlamento de Israel. Durante su elocución, Zelensky evocó la Segunda Guerra Mundial y el horror del holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar lo que consideró la solución final de Rusia. Además, reclamó a los legisladores israelíes que exijan al gobierno acciones más contundentes como prestar asistencia militar a Ucrania, incluyendo munición en el eficaz sistema antimisiles, cúpulas de hierro e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar la delicada alianza geopolítica que mantiene con el Kremlin en Siria. Zelensky insistió en que la invasión rusa de Ucrania no es una operación militar más, sino que es la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, ya que el ejército ruso está destruyendo maliciosamente Ucrania mientras el mundo entero está mirando. El presidente también reclamó a Israel que ofrezca visas de entrada a millones de refugiados ucranianos, ya que hasta ahora solo se le permite quedarse a aquellos con origen judío. Y recordó a los parlamentarios que hace 80 años, el pueblo ucraniano eligió salvar a los judíos de los nazis.